Todos somos Venezuela La vino tinta será historial Yo tengo fe sin parpadear La vino tinta siempre triunfará La federación de fútbol de esta patria señorial Con esta gran selección hoy galopas sin parar Vio clarito el tricolor que se comienza a pasear Y con su estrellas blanquitas ahora es que me hace llorar Nuestro corazón apoya de una manera especial A nuestra gran vino tinta la selección nacional Yo tengo fe y sin dudar La vino tinta será historial Yo tengo fe sin parpadear La vino tinta Viene Salomón, el rey dentro del área Viene la barriga y... Siempre ganará ¡Mano! ¡Tengo fe! ¡Gala, gala, gala! ¡Gala, gala, gala, gala! ¡Uh!